Nuestra compañera Esperanza Ceballos desde el Centro de los Héroes nos acompaña con algunas informaciones. Esperanza, buenas tardes. Gracias Patricia, muy buenas tardes. Bueno, la Comisión de Indultos ya dio a conocer quiénes serán los recomendados para el perdón presidencial. De los más de 900 expedientes que recibieron, sólo nueve serán presentados al presidente Leónel Fernández para ser recomendados para el indulto. Pero también se aclaró que con respecto a las solicitudes del locutor Luis Zapata Sánchez, y Priscila Díaz no serán recomendados para el indulto porque no califican de acuerdo a los requisitos de la Comisión. Vamos a escuchar. De las solicitudes de indulto por centro, el 60% corresponde a la cárcel modelo de la Haya Ombres, el 14% a la cárcel pública de La Victoria y un 3% y 2% al resto de los centros penitenciarios del país. En la distribución de las solicitudes por centros, tenemos que en la cárcel pública de La Victoria recibimos la Comisión un total de 127 solicitudes, de los cuales recomendó la Comisión 5 y se les estimaron 122 solicitudes. De la cárcel pública de La Vega se recibieron 26 solicitudes, recomendados 0, desestimados 26. De la cárcel Sánchez-Ravíez-Cortríz, solicitudes 5, recomendados 0, desestimados 5. De la cárcel pública de Nahuatl, solicitudes 1, recomendados 0, desestimados 1. De la cárcel pública de Monteclipi, 16, de los cuales ninguno fue recomendado. De la cárcel pública de San Juan de la Manuela, 16 también. De la cárcel modelo de Nahuatl, 549, de los cuales fue recomendado 1 y necesitados 549. De la cárcel modelo de Nahuatl y mujeres, 6. De la cárcel pública de Galil, 8. De la cárcel pública de Kilómetro 15 de Ásua, se recibieron 5. De la cárcel pública de 2 mujeres, se recibieron 4. De la cárcel pública de la Romana, hombres, se recibieron 28. De la cárcel pública de 6 hombres, se recibieron 11. De la cárcel pública de Nahuatl, se recibieron 1. Cárcel pública de Baradona, 25. Cárcel pública de Eta, 5. CCR de Monteplata, 8. CCR de Aras Nacionales, 5. CCR de la fe, hombres, 33. CCR de la fe, mujeres, 3. CCR de la Isleta Mucca, 8. CCR de San Felipe de Puerto Plata, 6. De los cuales fueron recomendados 2 y desestimados 4. Del CCR de Lias Piñas, 2. Del CCR de Dajayos, mujeres, 6. CCR de Bajayos, mujeres, 13. CCR de la Romana, 1. CCR de Ananúya, 6. Por último, en total se recibieron, como dije, 916 solicitudes, de las cuales se recomendaron 9, para un total de desestimados de 907 solicitudes. De este universo de solicitudes recibimos 103 por motivos de enfermedad, de las cuales fueron sometidas a estudios 95 y de estos fueron admitidos 8. El origen de estas solicitudes por motivos de enfermedad fue un 8% del nuevo modelo, un 7% del sistema tradicional, y el 85% restante de los desestimados fue del modelo tradicional. Del origen presidencial, de las 103 solicitudes de indulto por enfermedad, grave o terminal, del sistema tradicional fue un 71% del nuevo modelo, un 29%. Las nueve solicitudes de internos que fueron propuestas a la opinión del pueblo son las siguientes. El interno, César Rafael Acosta de Apo, de 37 años de edad, dominicano. Centro de Reclusión, Cácer Pública de la Victoria, diagnóstico médico, posquirúrgico por cáncer de colon, delito cometido, homicidio. Fue condenado a 20 años, tiene 4 años y 2 meses en prisión y ley, tiempo restante de la condena, 15 años y 10 meses. Esta comisión solicita las opiniones de las partes interesadas y están abiertas las observaciones que sean pertinentes en relación a esos experimentos. También la comisión, como está leyendo la señora Tairi Suazo, miembro del equipo técnico de la Comisión de Indultos, recomendó a los 9, tal como ella ha dicho, de los 9, 8 fueron por enfermedades terminales y solo uno porque ya ha cumplido más de la condena y no tenían los recursos para salir de la cárcel. De acuerdo a Fray Aristides Jiménez Richardson, habló en el sentido de que la comisión no tuvo tiempo, solamente tuvo unos 20 días para estudiar los más de 900 casos y hay 100 que tienen enfermedades terminales y que recomienda a que más adelante para los indultos de agosto, pues sean evaluados cada uno de estos reclusos para ver si cumplen con los requisitos de que tengan enfermedades crónicas. Gracias.